Nos acompaña la vicepresidenta del partido, Molirena, Judy Meana, esta mañana. Judy, buenos días. Buenos días. Desde el lunes está circulando por ahí que dice que usted va a ser la candidata a vicepresidenta, pero de la nómina del PRD, ¿eso es cierto o es falso? No, eso es falso. Ah, es falso, es falso. O no hay nada oficial. ¿Es falso en este momento? Es falso, sí, es falso. ¿No hay nada oficial todavía entonces? No, no hay nada oficial. Pero si hay alianza con el PRD, ¿no? Claro, y más fuerte que nunca. Mira, tuvimos una reunión. Buenos días a todos los que sintonizan. Tuvimos una reunión, el CEN del Molirena, con el candidato Gaby Carrizo, reforzando así nuestra alianza rumbo al 17 de septiembre, que es la fecha que tenemos para poder ratificar la alianza. Así que fue un encuentro bueno porque los 46 miembros del CEN pudimos conversar con el candidato. Yo soy parte de la campaña acompañando en algunas giras que estamos haciendo. Soy representante del Molirena dentro del equipo, haciendo giras, conociendo a los candidatos y hablando de temas de organización, que es lo que compete en este periodo, ¿no? Sí, Judy, me quedo un poquito por la foto que usted publicó en redes con el señor Gaby Carrizo. Bueno, salieron muchas cosas a relucir, pero ¿de dónde sale esto al final del camino? Porque yo me imagino que dentro de esas conversaciones de alianza, no sé si se habrá mencionado esa palabra, quién va a ser el compañero o compañera de fórmula, en este caso del señor Carrizo. ¿Eso de alguna manera se ha esbozado en esas conversaciones? ¿Se ha hablado el tema? ¿Su nombre de alguna manera ha salido a relucir? No, no ha salido. Me han hecho la pregunta. ¿Quiénes le han hecho la pregunta? Algunos colegas me preguntaron, pero no ha sido una pregunta que ha surgido dentro de la alianza, porque el Molirena no ha puesto condiciones de posiciones ni cargos. Hemos sido muy claros que nuestra alianza es por propuestas. Estamos dentro de la comisión que va a elaborar el plan de gobierno Panamá presente y futuro, que es un plan de unidad nacional, Panamá presente y futuro, que dirige Yanaina Tehuanei. Ya los facilitadores se encargaron de formar a las personas que van a estar en las diferentes mesas viendo los temas y se va a elaborar el plan de gobierno, se dice desde las bases de las comunidades hacia arriba. Ahora, el 17 de septiembre tengo entendido que hay un directorio del Partido Revolucionario Democrático. Sí, también van a ser en la misma fecha con el Molirena. O sea, los dos van a ser el reunión de directorio el mismo día y ese día entonces definen los detalles de lo que va a ser la alianza. Y ese día se anuncia quién va a ser el vicepresidente. O sea, en ese 17 de septiembre se anuncia todo. Ya se conoce obviamente el candidato presidencial y se va a conocer entonces el candidato de vicepresidente de la nómina. Así es. Por parte de nosotros, bueno, también en el memorando que estuve aquí hablando de esa formalización que hicimos, fuimos los primeros en anunciar una alianza, seguimos caminando hacia la organización. Y una de las cosas que queda claro en el memorando es que estamos dispuestos y abiertos a crear nuevas alianzas. Y yo he estado comunicando que sería importante que los líderes de los otros partidos se sienten a conversar con el PRD. El Molirena mantiene su independencia como partido y el PRD también está dispuesto a conversar con otras figuras, dirigencias políticas de otros partidos, porque se adquiere un plan de unidad nacional. Y es importante sumar nuevos actores. Yo voy un poco por ahí, Judy, porque la pregunta era, se quedan solamente ustedes con la alianza con el PRD, el Molirena toca base con otros partidos políticos, tal vez con independientes, no sé, en este caso usted particularmente era la persona designada por el Molirena. ¿Qué tanto puede ser el Molirena ese puente para seguir construyendo esa alianza? No solamente Molirena-PRD, sino también agregar a otros. Bueno, los partidos tienen independencia en cuanto a la postulación de figuras dentro de los diferentes circuitos, circunscripciones, y eso quedó bien claro de que el PRD también está abierto a nuevas alianzas, y luego se harían las ratificaciones el 17 de septiembre. Entonces, es importante, ¿no?, esos acercamientos, pero ya dependería, y eso se tendría que conversar específicamente con la dirigencia del PRD, porque yo no estoy a ese nivel de las alianzas per se, estoy dentro de campaña fortaleciendo mucho la parte de comunicación, si ustedes ven en las redes sociales el candidato, en los medios, en los periódicos, se está tratando de divulgar la mayor parte posible, porque sí creemos en la comunicación, y de hecho, bueno, yo siempre digo, cuando me invitan es en calidad de política, repito, no soy vocera del Molirena, no soy vocera de la campaña, pero sí un puente que va a ayudar a atender nuevas relaciones con los medios de comunicación, que es una de las cosas que tradicionalmente es un talón de Aquiles, de gobiernos, de figuras políticas. Aclárenos algo, la alianza que en este momento se está acordando es la alianza presidencial, a nivel de otras circunscripciones, cada partido, Molirena, PRD, pudiese también concretar otro tipo de alianzas para el 2024, ¿no? Sí, claro, porque hay algunas figuras como, por ejemplo, las R en algunos circuitos, hay algunas áreas donde tenemos candidatos a la alcaldía, también de representantes, en donde el Molirena está postulando, y ha postulado en la mayor cantidad de áreas, y nuestra aspiración en la comisión de elecciones del Molirena, que dirige Kiriam Quintero, y Carlos, el que fue ministro de gobierno, que se me fue ahora el nombre, ellos están haciendo el recorrido a nivel nacional para postular a la mayor cantidad de Molirena, y entonces hay algunas áreas donde también podemos fortalecer en la alianza, donde algunos PRDs van a tener la bandera Molirena. Esas son alianzas que también se van a ratificar el 17 de septiembre, las alianzas en otras circunstancias. Sí, claro que sí. Y puede haber otros partidos políticos, ¿no? Y puede haber otro partido político que sea abanderado por el Molirena, y la idea es que la alianza pueda fortalecerse en aquellas áreas donde esté el liderazgo comprobado de los candidatos, ya sea del PRD o del Molirena, porque ocurre en el caso de las R, ¿no? Hay algunos diputados del Molirena que estarían también en la papeleta o en la casilla del PRD. Gracias, Judy, por acompañarnos esta mañana aquí en la edición matutina de Telemento. Gracias, Judy, por acompañarnos esta mañana aquí en la edición matutina de Telemento. Gracias, Judy. Gracias.